y yo lo conozco. ¿Sí te puso el cuerno con él? Sí, y no nada más con él, con otra persona. ¡Wow! Sin pelos en la lengua, Charly López confirma que su expareja Ingrid Coronado le puso el cuerno. Parece ser que Ingrid se ha portado bastante mal, no solamente una o dos veces, sino en varias ocasiones. El cantante aceptó que la conductora tuvo una relación extramarital con un famoso futbolista. No obstante, Charly dijo que esa no fue la única ocasión en la que su entonces esposa se metió con otra persona. A través de una entrevista con el programa de primera mano, el cantante Charly López fue puesto en jaque cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante le cuestionó si acaso el motivo de su divorcio con Ingrid Coronado se debió a raíz de que le pusieron el cuerno. En este momento podemos ver que Charly se queda con el ojo cuadrado. Él como que estaba muy sorprendido de esta pregunta y no le quedó de otra más que corroborar la información. Al inicio Charly únicamente le dijo a Gustavo así de ¿De dónde sacas eso? Gustavo obviamente lo orilló a confirmar esta información. Así que al final lo hizo. Pero eso sí, Charly muy respetuoso. Pidió que mejor no se dijera el nombre de ese futbolista. ¿Puedo decir el nombre? No, 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 porque es un hombre casado. Con todo respeto es un hombre casado. O sea, sí, sí, fue cierto. Ya metidos en el tema y en ese incomodísimo momento, el ex Garibaldi se soltó hablando y hablando de Ingrid. En ese todavía incómodo momento, el ex integrante de Garibaldi confirmó. No nada más con él, con otra persona que trabajaba en la televisora. Además de que Ingrid le puso el cuerno con un futbolista, Charly comentó que también lo hizo con otra persona. Charly platica que comenzó a sospechar de ese individuo cuando Ingrid Coronado empezó a salir de viaje demasiado solamente con él. Por supuesto, el cantante no mencionó tampoco su nombre, pero sí comentó que durante uno de esos viajes él interceptó a la pareja extramarital y se le puso frente a frente al hombre con el que Ingrid le estaba poniendo el cuerno. Fue con alguien que llevaba las ventas de un programa que estaba, de hecho, con Fernando del Solar. Charly platica que en pleno aeropuerto él se le acercó a este hombre y le dijo A ver, tú sabes que ella es casada, te le vuelves a acercar y te arruinó toda tu... Todo. Según lo descrito por el propio Charly, él y su entonces esposa salieron del aeropuerto y no se dirigieron la palabra hasta que llegaron a su casa. Ya estando en su hogar, supuestamente Ingrid le pidió perdón por la situación, pero Charly comentó que la verdad nunca la pudo perdonar, que precisamente por esa razón continuaron con el divorcio. Con las propias palabras de Charly nos dimos cuenta que este futbolista ahora ya está casado y al parecer tiene una familia y vive en súper feliz. Tal vez por esta razón Charly lo quiso proteger y no quiso mencionar su nombre. Lo que sí agregó en esa misma entrevista con de primera mano fue lo siguiente Yo lo respeto mucho, es un gran futbolista. Además, yo le tengo mucho aprecio. Yo no diría el nombre porque él no tiene la responsabilidad de lo sucedido. Ingrid Coronado y Charly López estuvieron casados desde 1998 hasta el 2004. El divorcio generó enormes contratiempos entre ambos, lo que también provocó el distanciamiento. De Emiliano López Coronado, hijo del matrimonio, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Charly comentó que su hijo al día de hoy lo tiene bloqueado de todas las redes sociales, que de plano no quiere saber absolutamente nada de él. Además, para finalizar, Charly agregó No le puedes rogar a nadie por amor. Es el amor de mi vida, pero si él no entra en conciencia, yo no puedo hacer nada. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.